Ya que saben que es lo 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 que Que lo que le vamos a hacer, le vamos a dar por la boca y lo vamos a romper Porque si visita Catacumba, es porque chiquete lo tumba Nadie a mi me desenfunda, lo sintieron una funda El que se atenta presente, que nadie se crea valiente Y que me de un paso frente, aquí se queda sin un diente Por la calle son diferentes, yo tengo un día que toque Desde que salí despiente, yo no me imites, no me tires Porque yo hago que te quille, para mi tu eres un mime Ninguno tiene talento, ya llego el que sabe de esto El que te quite el chaleco, ahora un paso que llego hoy no le gesto Y por supuesto, cuando voy a tirar, esa mía que ya puedo, yo detesto Ya le mierda, me necesito, yo no abuso, pero le apago las luces Yo, yo, yo De mi cuerpo no te damos, que yo vine a darle plomo Que los míos siempre vengan con aplomo Hay que entonces peguen frente, chamaquitos sin agro Que llego el abusador, yo, yo Jugándola como un bravo sin gestor Soy el que tu conoces por el cual la competose Dígale chiquete el agresivo partidor, bubblor Yo no tengo demor para tirarla cualquiera Sea rapero, sea rapera Mica, tú, tú, una vaca lechera, no me prego tu tetera Porque tú tienes paperas, no me prego tu tetera Porque tú tienes paperas, porque tú tienes paperas Y es que se mete en medio, yo lo echo una maleta Esta canción va acusticando a la boca de chacleta No me quieren darle al frente, solo huyen como beta Donde, donde están los perros Tienes cuerpos con pie Llegó el dueño de la maceta Me miran por mis canciones y me envidian por Miguel Bueno, eso es parte de la vida Tienes cuerpos con pie Tienes cuerpos con pie Tienes película Intercessaire Tienesана Tieneswoman Tienes